Chile nuevamente va a modernizar sus casas F-16, pero esta vez será algo especial. Probablemente hayas escuchado sobre los planes de modernización de la FACH que comenzaron este año, tras una prórroga debido a la pandemia. Y finalmente se los guarde este nuevo paquete de modernización realizado por Estados Unidos y Chile, pero esta vez no sabemos lo que se viene, ya que serán llevados a un estándar completamente nuevo. A principios de los años 2000, Chile adquirió 46 F-16, 10 completamente nuevos en su versión Block 50 Plus, los cuales fueron las mejores casas de Latinoamérica hasta la llegada del gripe en brasileño. El resto de la flota fue compraba de segunda mano en su versión MLU, basada en los F-16A y B. La versión MLU es la versión modernizada de los F-16 de los años 80, a un estándar vigente, pero este cambia según país y según tapes. La versión que llegó a Chile originalmente fue llevada a un estándar tape M4 en 2012, y poco a poco ha recibido pequeñas modernizaciones autóctonas, ya que Chile es de los pocos países autorizados para modificarla. Estando hoy en día en un estándar similar a un Block 40. Pero esta semana se informó de manera oficial que el gigante Lockheed Martin y Enair serán los encargados de llevar a cabo esta modernización para llevarlos a tape M6.6, una versión única y que difiere de la nomenclatura de países europeos. Sin embargo, aún no sabemos nada sobre qué incluirá esta modernización, pero basándome en las características de los otros tapes, podemos tener una idea. Lo que debemos tener en claro es el estándar al que se busca llegar. Lamentablemente no será el estándar del F-16 Viper, ya que es similar al tape 7.2, por lo cual no debemos esperar un radar a esa ni tampoco características de quinta generación, pero sí mejora bastante significativas. En primer lugar, uno de los objetivos claves es aumentar su vida útil, y el hecho de que parte de la modernización será realizada en las instalaciones estadounidenses nos puede dar el indicio de que ésta tendrá cambios estructurales o renovación de parte del fuselaje, y en el mejor de los casos, incluirá un aumento en la capacidad de combustible, otorgándole estas extensiones similares al Netsis Riley o al propio Viper. Claramente el punto fuerte de estas modernizaciones es la mejora en la aviónica, y en sí la tecnología de la aeronave. Podemos esperar mejoras en los pods de señalización, una mejora del sistema Link-16 para operar en un ecosistema militar, una mejora de las alertas de recepción infrarroja y de radar, para aumentar la supervivencia del piloto, además de un nuevo cableado y mejoras en su computadora y gestión de armamento. Y respecto a sus capacidades ofensivas, podemos esperar la compatibilidad con mejores y más modernas versiones de submisiles, como lo serían el AIME-120D para BVR y el AIME-9X para combates cercanos, además de la compatibilidad con nuevos modelos de la familia de bombas Space Wave y J-DAM, y lo más relevante sería una posible compatibilidad con misiles de crucero como el JAS-M. Todas estas características elevarían y mantener las capacidades del F-16 en la región, fortaleciendo normalmente las capacidades de disuasión y defensa, teniendo la flota más grande y moderna de la región. Como siempre, si te gusta mi contenido, no olvides seguirme y darle a like, además de comentar tu opinión.